La Virgen de Guadalupe El día que vaya a México me encantaría Poder ir a la Basílica, sería un orgullo muy grande Gente, el canal se llama Catherine Boyce, realmente esta chica Le agradezco de todo corazón la buena onda Le mandé mensaje por Instagram Y realmente muy agradecido, la buena onda La humildad, muy muy buena Realmente muchas gracias Así que vamos a ver este video llamado Las Mañanilas a la Virgen de Guadalupe 10 millones de peregrinos van cada año Y como siempre les digo En la descripción dejo El video original y también el enlace para su gran canal Yo soy Catherine Boyce, bienvenidos A un nuevo videoblog y seguramente vienen del video Anterior en donde les muestro Mi recorrido hacia el cerro El Tepeyac, hacia el cerrito El lugar donde se le apareció La Virgen de Guadalupe Un 12 de diciembre de 1531 A Juan Diego Hoy quiero invitarlos conmigo a un recorrido En la Basílica de Guadalupe En donde nos encontraremos Con distintos hermanos peregrinos Que vienen de todas partes del mundo Para estar aquí el 12 de diciembre Este día tan especial Para los creyentes de la fe católica Para los seguidores de la Santa Madre La Virgen de Guadalupe Así que aquí empezamos Y antes de bajar del Tepeyac Pues me encantaría que vieran La hermosa vista que tengo yo desde acá arriba 12 de diciembre, mis amores 12 de diciembre es el día Que han elegido Para celebrar, para hacer un encuentro Todos los guadalupanos Los creyentes de la Virgen de Guadalupe Porque fue precisamente en ese día En donde la Virgen se le aparece a Juan Diego Aquí en el Tepeyac En este cerrito tan hermoso Que acabamos de subir En el video anterior Y es por eso que desde hace días Ya están llegando personas A este lugar Para su encuentro ¿Puedo tomar una foto contigo? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio ¿Has visto los videos? Sí, vi que el video creo que reaccionando A los guisados de la señora De Mi rancha a tu cocina Ven, tengo buena memoria Ya ves que tengo buena memoria Sí, qué bueno Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? De Tabasco, de Macuspana Salimos ayer a las 4 de la tarde Llegamos hoy a las 7 de la mañana ¿Y en qué vienes? En un autobús ¿Hasta cuándo se quedan? Regresamos el día de mañana Damos en peregrinación con la torcha ¿Desde cuándo tú eres creyente De la Virgen de Guadalupe? ¿Te ha hecho algún milagro? Cuéntame Pues específicamente a mí no Pero he escuchado muchas veces De que a personas las ha curado Y pues el fervor es desde siempre Desde pequeño Eso me inculcaron mis padres, mis abuelos Y pues seguirle hacia arriba Y siempre en el creer en la Virgen Dicen que en el creer a la Virgen Con ella dicen que todo se puede Es el lema de nosotros Perfecto, todo se puede entonces Así es ¿Qué piensas tú de que vengan hermanos Extranjeros de todas partes del mundo A celebrar este día tan especial? Pues la fe es para todos Pues para Dios y para la Virgen No existe ni raza, ni color, ni religión Puede venir quien sea Simplemente y nada más con el debido respeto Que la Virgen y la Virgen se ingresa Muy linda es palabra, ¿no? Mis amores, me encanta que en la bajadita Te encuentras con un montón de fuentes Y le digo allí Dicen, no, tengo tanto calor Que me encantaría meterme en una de esas A refrescarme Porque así se siente que refresca, ¿no? Sí, yo te creo capaz Así que quédate ahí, amiga Me quedo acá Como pueden ver pues aquí en la parte de atrás Obviamente como estamos aquí pues en México Allí está grande la bandera de México Un poquitito mojada porque están regando el jardín Quiero mostrarles mi alrededor Antes de llegar a la fuente En donde hay una representación De Juan Diego y la Virgen Nunca había visto esa parte Vi videos de la Basílica Pero nunca esa parte Muy lindo lugar Miren esta belleza De representación que tengo al frente mío ¡Gracias! 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 Y justo aquí detrás mío está la fuente conocida como la ofrenda Precisamente es una representación de personas Trayendo ofrendas a la Virgen de Guadalupe Como pudieron ver pues este video lo iniciamos Bajando del cerrito O el cerro del Tepeyac Y ya estamos aquí en la parte de abajo En donde se encuentra pues La Basílica de Guadalupe La Gran Basílica de Guadalupe La verdad es que muchísimas personas vienen a este lugar Y solamente visitan la parte de abajo Donde está la Basílica Pero tengo que comentarles que vale la pena subir al cerro del Tepeyac Para conocerles de otro punto de vista La hermosura de este lugar Amiguitos debo comentarles que Justo aquí detrás mío En donde ven esa cruz de fondo Se supone que allí vivió Juan Diego Allí vivió Juan Diego desde 1531 Que se le apareció la Virgen hasta su muerte Pues desde pequeño Mis familiares son devotos a la Virgen de Guadalupe Y la cual Pues han cumplido promesas Y la cual es uno de visitar De aquí a la Basílica A nuestra monita de Tepeyac La cual en dos ocasiones he estado Esta es mi tercera vez Pero esta vez vengo como antorchista Vengo desde el municipio de Jalapa, Tabasco Y venimos hasta acá Hasta la Basílica Con dos antorchas juntas Venimos con lo que es la ermita de Cristo Rey De Calicanto Y lo que es la ermita San Miguel Arcángel De San Miguel afuera También del municipio de Jalapa Principalmente vengo por agradecido por este compañero Y aquel que se encuentra allá Pues nos invitaron Yo vengo de su mapa, Chiapa De Chiapa De Chiapa Quiero visitar Chiapa Ojalá y un día ya la esperamos Allá tiene su casa Gracias Yo no era devoto de la Virgen Pero ellos me hicieron Porque no soy llena Como pueden ver Aquí hay personas De todas partes De todo México También gente que viene De diferentes lugares del mundo Ya ha podido escuchar Algunos idiomas Totalmente distintos Al que se habla en este país Entonces obviamente Bueno ya mi voz Está fallando un poco Pero seguimos aquí Hasta poder terminar este vlog Y conocer cuál es El objetivo de las personas Al venir a este lugar Desde dónde vienen Cómo los mueve su fe Para estar acá Y ser tan devotos A la Virgen de Guadalupe Amigos aquí me encuentro Con esta bella dama Doña Silvia Doña Silvia está acá En la Basílica de Guadalupe Cuénteme un poquito ¿Qué la trae por acá? ¿De dónde es usted? Yo vengo de Tabasco O sea yo vengo Porque la Virgen Es muy milagrosa Yo le tengo mucha fe O sea yo Yo soy muy devota Yo le pido así En mis oraciones Algo por mi familia Por el mundo entero Y yo siento que sí Sí me da Pues me ayuda mucho Pues sí Yo soy muy devota a ella Wow Y usted es devota Desde muy chiquita Desde ahora grande Desde que nací Cuénteme un poquito Acerca ¿Cómo usted se hizo católica? Porque es que mi mamá Era Y ella falleció Era católica Lo que pasa es que Ella era rezadora Rezaba año con año El 12 Todos los años Le hacía su rezo Y yo por eso ya También haré Esa misma tradición Pues yo fui creciendo En eso pues Exacto Pregunta ¿Usted le ha inculcado esto A sus familiares? Sí A mi hijo Porque yo nada más Tengo un hijo Incluso él va a rezar Él le va a rezar Porque él le pide El año pasado O sea Le ofrecieron un trabajo Pero fue mentira Ahorita sí Dice que él ya Piensa que ahorita La Virgen sí Le va a conceder El milagro Y usted le ha pedido Algún milagro A la Virgen Y se lo ha cumplido Ah sí Porque yo no tengo Una hija Ni tenía yo nieta Y nada más tenía Yo dos nietecitos Y yo le pedí A la Virgen Y a Dios Yo platicaba Todos los más días Todos los días Con ellos Y le decía yo En mi familia Yo necesito una niña Porque mis hermanos Nada más tienen Una niña Entre todos Somos cuatro Pero nada más Hay una niña Y ahorita ya tengo A mi nietecita Se llama Wendy Sí Y cuéntame su t-shirt Acá viene muy Muy representativa Con el t-shirt De la Virgen Es que estos uniformes Los manda a ser El sacerdote De allá De la parroquia Y cuándo regresan Nos vamos esta madrugada Y cuánto tiempo Tardaron en llegar Hasta acá 17 horas 17 horas Qué hermoso lugar Yo pienso que la persona Que conoce eso Una experiencia única Que conoce que la persona Gracias por ver el video. Como pueden ver mis amores aquí vienen gente de todas partes y traen desde ofrenda hasta serenata, mariachi y todo tipo de representación en agradecimiento a la Virgen. Y bueno como pueden ver, como pueden escuchar en este momento ya yo perdí mi voz, no tengo la misma voz de cuando empecé el videoblog porque bueno, les comenté que estaba un poco enferma pero bueno estoy acá compartiendo un poco con todas estas personas hermosas. Increíble la cantidad de gente, no más de 10 millones de personas loco, increíble. Aquí desde la Basílica de Guadalupe yo me despido con esta procesión de gente, con este peregrinaje de gente que viene el día de hoy a rendir culto aquí en la Basílica de Guadalupe. Independientemente de la fe que cada uno tenga, independientemente de la creencia, el objetivo principal de esto es expandir amor al mundo. Yo soy Catherine Boyce, espero que te haya gustado muchísimo este video, por favor compártelo, compártelo con algunos amigos, suscríbete al canal si aún no lo han hecho, dale click a la campanita porque es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video. Yo tengo que correr ya a buscar un medicamento porque ya me quedé sin voz, los amo demasiado desde aquí, desde la Basílica de Guadalupe. Les voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información los tres videos que subí, los tres reportajes que hice con muchísimo cariño acerca de la Virgen de Guadalupe y de esta gran Basílica y el Cerro Tepeyac. Los amo demasiado, chequen aquí abajo en la cajilla de información, Gise, también subí un video a su canal, se los comparto para que lo vayan a ver también aquí en la cajilla de información. Besitos y bye bye. Buen video, las manitas a la Virgen de Guadalupe, 10 millones de peregrinos vienen cada año. El canal se llama Catherine Boyce, en la descripción dejo el enlace de su canal, el enlace también de este video y también dejo su Instagram para que conozcan su gran contenido como les dije. Realmente creo que Catherine Boyce tuvo una experiencia hermosa, ir a la Basílica de Guadalupe creo que es algo hermosísimo. Acá también se va a hacer una caminata importante a Luján, pero creo que la Virgen de Guadalupe, millones y millones, como dice en el video, más de 10 millones. Es increíble la cantidad de gente que va a ver a la Virgen de Guadalupe y van de todo el mundo. Como decía ella, que se escuchaban varios idiomas y van de todo el mundo, no solamente mexicanos. Creo que es una experiencia impresionante. Ir, como siempre les digo yo, agradecer y a pedir, pero siempre hay que ser agradecido. Agradecer que tenemos un plato de comida, que tenemos un techo, que tenemos a nuestros seres queridos bien, con salud, sobre todo hoy en día, hay que agradecer eso. Después, pedirle, sí, obviamente que pase todo este mal momento, lo antes posible y salgamos de esto todos juntos. Eso habría que pedirle, pero como siempre les digo, hay que ser agradecido y ante todo siempre hay que agradecer que tenemos todas esas cosas, esos beneficios. Es que ya, lamentablemente, mucha gente no tiene un plato de comida, a veces un techo, no tiene salud y a veces somos muy bendecidos que tengamos todas esas cosas nosotros. Y a veces hay que ser un poquito agradecidos y no pedir tanto, pero creo que es hermoso también agradecer y pedir al mismo tiempo. Ir a la Virgen de Guadalupe, lo importante creo que es ir a la Basílica de Guadalupe, creo que es algo increíble que no te olvidás nunca más. Creo que es algo hermosísimo. Me encantaría que ustedes me digan quién fue a ver a la Virgen de Guadalupe a esta hermosa Basílica. Me imagino que siempre habrá gente que conoce, que cree, que no cree y se respeta siempre 100%. Yo soy una persona que 100% creo, soy muy creyente, como siempre les digo, muy agradecido. Siempre también le pido, pero también soy muy agradecido. Creo que uno tiene que ser siempre agradecido en la vida y muchas veces somos muy ricos con lo que tenemos. Muchos dicen, tenés tan poco y sos tan agradecido. Sí, como siempre te digo yo, tener un techo, un plato de comida y salud creo que es una bendición enorme. Gente, se los quiero mucho, como les digo, comenten si conocen a la Virgen de Guadalupe, si conocen la Basílica de Guadalupe, mejor dicho. Realmente Catherine Boyce hizo un video increíble, muy lindo. Escuchar a la gente transmitir esa experiencia, esa fe que tienen es muy lindo. Para eso gente, se los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.